manuel roffo uno de los arqueros suplentes en boca que vino de inferiores que lleva ya bastantes años en el club el día de hoy rescindió su contrato y se fue dijo me largo de acá no me toman en cuenta y me voy y me voy la salida de roffo en sí no es tanto una crítica para boca no es que boca sea tan responsable de que roffo no tenga minutos es decir sí es responsable pero tengamos en cuenta que claro los clubes grandes usualmente fichan arqueros es decir no es que roffo no ha jugado injustamente no porque en lugar de roffo han estado orión han estado sara han estado verner ha estado rossi ha estado andrada es decir arqueros muy buenos entonces no es que roffo no juega porque no jugó porque a ver no es que ponemos arqueros malos en su lugar no ponemos arqueros de calidad entonces no es tampoco algo para lamentarse el problema es que y que es un problema muy grave es la imagen que das es decir la imagen que vos estás dando cada día es peor mucho peor y cuál es la razón de esto y que un jugador de inferiores por su propia voluntad se fue de boca no es que vos lo vendiste le mandaste a préstamo no él él tomó la decisión de irse del club él dijo me largo porque acá no me está también ese es el problema real es el problema más serio porque ahora claro ves conflictos con el primer equipo ves que quieren vender jugadores que lo de guanchope lo de bufari ni lo de jara lo de izquierdo dos lópez y ahora un jugador de inferiores que ya está peleando que está peleando hace mucho por un puesto en primera se va se larga y qué imagen estás dando das una imagen de debilidad porque a día de hoy yo no sé si rojo era arquero para boca lo que boca tendría que haber hecho es tener un arquero titular un orión un zara ya está un solo arquero una andrada y que el segundo arquero inmediatamente sea rojo es decir darle a las inferiores el papel que se merecen el papel que realmente tienen que tener eso tenías que hacer y boca no lo hace esto es el resultado de haber fichado siempre de tener siempre cinco jugadores por puesto cuando no es necesario es una mala política es una mala política porque no le das a los jóvenes el lugar que tienen que tener y cuál es el resultado de esto que los jóvenes se van los jóvenes dicen me largo de acá que voy a hacer que hago yo y claro es que ahí está el tema los jóvenes dicen acá no tengo lugar no me prueban no me dan el espacio no me dan la oportunidad es una lástima total porque hoy es rojo o dirán bueno es un arquero nada más y mañana puede ser un mediocampista un defensor un delantero y ahí te quiero ver la verdad que es algo muy lamentable que en boca no se dé el lugar para los jóvenes bianchi una vez dijo los suplentes tienen que estar más contentos que los titulares esto significa darle lugar a los jóvenes a los jugadores que vos sabés que no van a ser quizás titulares el 80 por ciento de las veces bueno es darle a sus jugadores el lugar que se merecen para que así se queden en club es decir se queden en tu club este que sepan que van a jugar que sepan que son tenidos en cuenta que se sientan valorados no el desprecio que hemos hecho con los jóvenes boca parecida que desprecia a los jóvenes por cómo los trata es decir es una actitud totalmente incompetente es una actitud realmente vergonzosa no se puede tolerar da vergüenza da vergüenza que nos comportemos con un club que no respeta a su propia historia que no respeta su patrimonio no puede ser no puede ser y esto no es por tirar hate contra riquelme contra la dirigencia pero yo me esperaba un cambio yo realmente me esperaba un cambio y no trajeron a javi garcía trajeron a javi garcía trajeron el pulpo gonzález para que vinieron a boca para que están cuando el pulpo jugó un partido con racing vinieron acá a decirme que decide el pulpo ahora es lo que digo ahora pedazo de pilotudo para que trajeron el pulpo gonzález vinieron acá porque son amigos de riquelme porque son amigos de riquelme como capaz que algún día venga clemente y ya está no puede ser no puede ser que se haga esto entonces estamos destrozando las inferiores estamos maltratando a los jugadores quienes se creen que son se creen que han inventado el club se creen los dueños del club y la gestión de tantos años de hacer las cosas mal con angelici y ahora con ameal nos ha llevado a esto para que el club esté esté cayendo en lo más profundo da mucho lástima la verdad ojalá que se pueda arreglar ojalá que los jóvenes se queden en boca y ojalá que sigamos motivando porque si no que vamos a hacer no sé nada más nos vemos en la próxima y hasta luego